Hey, pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo, no falta la tercera mejor Me siento grande por ti Y aunque lo intentara, no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo no muero, volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara, no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo no muero, volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a lo le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga, si lo diga, para siempre De lado todo no es perfecto, pero sí mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosa en mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente